Pese al conflicto que desata este tema, la bolsa segura sigue siendo entregada. Por primera vez, unas 2.000 familias recibieron una en la zona 7 y San Juan Zacatepeques, a donde llegó uno de nuestros equipos para presenciar esa entrega. Ana Morales nos preparó el siguiente informe. Desde tempranas horas de este día se podían observar largas filas en las afueras del parque La Democracia para recibir así las bolsas seguras, específicamente para la zona 7, como también para personas que vienen de San Juan Zacatepeques y se esperan entregar 2.000 bolsas seguras. De la colonia Castillo Lara, zona 7. ¿De qué forma se han organizado para darles los avisos a que vengan a recortar? Fíjese que doña Violeta ha llegado a veces ya tarde, pobrecita se esforza por ir a nos avisar, ¿verdad? Y es la primera vez que nos va a dar ella. El requisito es de que aquí adulto mayor, madres solteras, madres con niños que tienden estudiando en las escuelas, fotocopia de cédula y su cédula, ¿verdad? Y ahora las personas, pues, las madres que tienen sus niños estudiando, se les pide el código personal. Nosotros tenemos un líder general, ¿verdad? Un coordinador general y a las sesiones a las cuales asistimos, entonces ahí nos dicen qué tal, qué fecha y, ¿verdad? Entonces ya nosotros venimos y vamos a las comunidades a informarle a las personas. Coordinadores y técnicos se deben asegurar de que la entrega de las bolsas seguras debe ser de forma ordenada y así también ellos deben pasar por seis fases a manera de que los datos estén verídicos, como también se hace el cruce de datos y así no repetir la entrega a los beneficiarios o en todo caso que estén alterados los documentos de estas personas. Por Una Guatemala en Paz, Ana Lucía Morales y Luis Agche.